No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian Pero tengo una showsita en la playa pa' que te bañes con aguita de mar Ricky tiene cara linda, enrique Iglesia los millones y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor 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 El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú